Bienvenido de nuevo. En esta ocasión te presentamos el ventilador de techo industrial Niágara de Lighted. Una solución ideal para grandes espacios como almacenes, fábricas y tiendas, especialmente aquellos de más de 30 metros cuadrados. Si cuentas con un espacio amplio, te ayudaremos a calcular cuántos ventiladores necesitas para optimizar la ventilación. El modelo Niágara está equipado con un motor DC de 90 vatios y cuenta con seis grandes aspas, ofreciendo seis velocidades que te permiten ajustar el flujo de aire a tus necesidades específicas. Además, incorpora una función verano-invierno que maximiza su eficiencia durante todo el año y permite programarlo entre una y ocho horas para mayor comodidad. Acompáñanos en este tutorial paso a paso donde te guiaremos en la instalación del ventilador Niágara. Prepárate porque comenzamos ya. ¡Vamos a ello! Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador. Manual de instrucciones, aspas del ventilador, vara, bola de suspensión, perno y pasador, tapas para las aspas, receptor y mando a distancia, soporte de montaje y embellecedores, motor del ventilador, cubierta y tapa del ventilador, bolsa de tornillería y kit de equilibrio. Para comenzar, asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 76 centímetros entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Te recomendamos que utilices tacos de balancín si tu techo es de escayola. El ventilador viene con una vara larga de 254 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene también una vara estándar de 127 milímetros. Elige la que más te convenga. Si necesitas instalar el ventilador a mayor altura, lo que puede ser habitual en entornos industriales, te ofrecemos bajo pedido otras tres opciones de varas más largas, de 60 centímetros, 90 centímetros y 120 centímetros. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara. Quita también la cabeza de la vara desatornillando los tornillos. Guarda el cable de tierra y no te olvides de conectarlo después. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara. Acopla la vara al ventilador, afloja los tornillos e inserta la vara. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos. Desliza la cubierta y los embellecedores por la vara hasta que tapen la base. Pon la cabeza de la vara en su lugar y vuelve a conectar el cable de tierra. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Pasamos ahora a realizar el cableado. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta cada juego de cables que sale del motor con el mismo juego de cables que sale del receptor. Conecta el receptor a la regleta que viene en el soporte de montaje. Por último, conecta la regleta a la alimentación principal. Coloca el embellecedor del soporte deslizándolo hacia arriba. Gíralo y fíjalo apretando los tornillos. Sube el plato decorativo. Ahora ensamblaremos las aspas en el conjunto del ventilador. Quita los tornillos situados más al exterior de la placa de las aspas y resérvalos. Coloca un aspa en una de las ranuras de la placa. Alinea los tornillos y apriétalos. Repítelo con cada aspa. Puedes ayudarte de un destornillador fino para localizar los orificios. Una vez instaladas las aspas, colocaremos la cubierta decorativa. Quita los tornillos de la placa triangular situada en el centro del ventilador. Coloca la placa para la cubierta, alineando los orificios y volviendo a colocar y a apretar los tornillos. Enrosca ahora la cubierta decorativa. Para terminar, colocaremos las tapas de las aspas. Inserta la pieza en la punta de la aspa, alinea los tornillos y apriétalos. Repítelo con cada aspa. ¡Curiosidad! Estas tapas rompen el vórtice que genera el movimiento de las aspas, lo que disminuye tanto el consumo como el ruido del ventilador. Por último, enciende la alimentación. ¡Y listo! Con el mando puedes aumentar o disminuir la velocidad del ventilador para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa. ¡Disfruta ya de tu ventilador Niagara Delighted! Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanita para ver más vídeos como este. Gracias por ver el video! Gracias.